Acabo de ver una película que técnicamente es una chapuza, supongo falta de presupuesto y demás. La vi, yo creo, en el año 1984, fecha del estreno. Las direcciones de José Luis de la Madrid. Se titula Memorias del general Escobar. Lo interpreta Antonio Ferrandis. Pues, una de las muchas figuras dramáticas de la guerra civil española fue la de este hombre. El 18 de julio le tocó, era coronel de la Guardia Civil en Barcelona. Y él se puso al lado de la república por su juramento. Este hombre era católico, apostólico, romano, como se definía. Un hombre creyente. Un hombre religioso. Realmente la película no le hace justicia por la realización. Tiene un excelente reparto, pero todo ello quieren abarcar mucho, y estamos en lo de siempre. Quiero imaginarme que la falta de presupuesto, digo yo, les hicieron hacer una película un tanto chapucera, por decirlo de alguna manera. Pero, de una película chapucera, sí, garbó. Se puede... Besitos. Yo me ha encantado verla de nuevo, porque te da pistas de las actitudes, con fe, actitudes, de los contendientes en aquella guerra civil, en un momento dado. Con las figuras históricas de Terradillas, en un momento, de Lluís Compáñez, del general Escofet, de Godet, o en fin. De Durruti, de cómo fue todo aquello. Algo que no se debería repetir en ningún lugar del mundo, pero que, desgraciadamente, de vez en cuando hemos tenido noticias, a lo largo del siglo XX, cómo no, de cómo han habido guerras civiles, guerras de tipo religioso, en fin. Un desastre. Memorias del general Escobar, que fue ascendido. Tengo una carpeta que la titulo Franco. Tengo la película Raza, seudónimo Jaime Andrade, el mismo Franco fue el que realizó el guión. Queridísimos Verdugos, Operación Gónoda, Mientras Dure la Guerra, Madre Gilda, La Sombra del Caudillo, La Lengua de las Mariposas, un documental sobre la Batalla del Ebro, por ejemplo, La Vieja Memoria, Jaime Camino hizo películas muy interesantes, del canal Historia Franco, el centenera de Occidente, un documental que en el colegio nos lo llevaban a ver al cine, Franco, ese nombre, de José Luis Sáenz de Heredia, un hombre franquista, El Espíritu de una Raza, Espérame en el Cielo. Tengo tanto la serie del asesinato de Carrero Blanco, como películas que se han hecho sobre la muerte de Carrero Blanco. La comparativa de Raza con El Espíritu de una Raza, de la película escrita por Franco, Dragón Rapid, de Jaime Camino, cuando Franco pasa de África, digamos, de Canarias a España, Caudillo, Caudillo y Canciones después de una guerra, de Basilio Martín Patino, son unas películas que yo... son unos documentales, con unas bandas sonoras y unas músicas... En fin, alucinante. La Batalla de lo Desconocido, que en este caso es un documental sobre el Wolframio, que lo querían los alemanes, 20N, los últimos días de Franco, también la serie de Tarancón, precisamente el hermano de Martín Patino, creo que era José María, que era jesuita, era el secretario del gran cardenal Tarancón, sobre todo porque había algunos que decían Tarancón al paredón, porque no les gustaba sus actitudes ni sus homilías, clamando de libertad, justicia, democracia y otras cuestiones. En fin, es una carpeta para mí muy entrañable, también la he incluido ahí siete días de enero, de Juan Antonio Bardem, el director, la matanza de los abogados de Tocha, o hay unas... faltarían más, que posiblemente están esparcidas por otro sitio, ¿no? Sean obras chapuceras o sean obras mucho más maravillosas, siempre te dan pautas, te enseñan, te hacen reflexionar, te hacen ejercer la dialéctica. Y aunque 1939, 1 de abril, día de la victoria, cuando el ejército rojo cautivo y desarmado, era cuando, como diría José María Geronilla en sus libros, un millón de muertos, los cipreses creen en Dios, pero sobre todo el tercer libro, ha estallado la paz. Los vencedores pasaron una factura, y esto es innegable, a los vencidos. Por eso que a estas alturas, que algunas personas, que no hay que remover el pasado, que sí se fue, que sí se vino, en fin, termino. La transición se hizo como se pudo, hubo errores, pero supongo que no se podía hacer mejor. Y que hay un sustrato del franquismo, heredado en hijos y nietos, en ciertos partidos políticos, es innegable. Porque España, no tuvo lo de Alemania, o lo tuvo lo de otros países, no pasaron por los tribunales, ciertas personas. En 1907, con la muerte de Franco en el 75, y en el 77, 78, se declaró la amnistía, es verdad para unos y para otros, pero siempre recuerdo una cosa, durante la guerra civil española, los dos lados cometieron, tremendamente, excesos, barbaridades, monstruosidades. Pero, a partir del 1 de septiembre de 1939, los que cometieron barbaridades, tienen nombres y apellidos. Que fue el lado nacional victorioso, del caudillo llamado, Francisco Franco. Y la broma, duró 40 años. Algunos dicen que la dictadura, después fue dicta blanda. Depurados, gente en la cárcel, gente anulada, gente fusilada. Fue muy duro, no es lo mismo, los años 40, 50, que cuando llegó el 600, el bikini, y vacaciones en Mallorca, para entendernos. Lo dejo ahí. Esto no sirve absolutamente de nada, pero, si no lo digo, reviento. Saludo a todos, todo es perfecto, o todo es pluscuamperfecto. Las guerras, no deberían haber existido. Jamás.